Se recordó el día de la no violencia en plataformas digitales contra la mujer, particularmente violencia sexual. ¿Cuántos mensajes con un alto contenido de violencia sexual son difundidos todos los días en redes sociales? Así como ustedes han visto este mensaje en TikTok, que hace alusión al presidente Luis Arce, que es apócrifo, porque nadie lo firma, apócrifo, en redes sociales, en temas que tienen que ver con la sexualidad y con la mujer, son de pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Y obviamente hay una normativa, hay una división de la policía que es la que trata este tipo de delitos cibernéticos, pero nadie se escapa, nadie se escapa, porque el ámbito de legalidad y de regulación de redes sociales no existe ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ya está aquí con nosotros Marínez Salazar, directora de Sinergia, vamos a hablar con ella de este tema que a mí me parece importante, nos quedó pendiente Marínez el otro día. Por cierto, muy bien el programa del domingo, funciona bien, esa comunidad sexual funciona muy bien, es comunicación directa, es comunicación rigurosa, es comunicación fluida, pero lo más importante es una comunicación tan sencilla que hace que el mensaje se interprete como debe ser y que no esté sujeto a malas interpretaciones y a desinformación. Quiero felicitarla públicamente porque entiendo que es un programa necesario. Muchísimas gracias Ramón, yo muy feliz de compartir contigo nuevamente y sí, es bueno que la gente sepa que en primera instancia Sinergia es una organización no gubernamental, pero es autogestionaria, no tenemos financiamiento de ningún lado y eso nos hace actuar independientemente también, pero con mucha dificultad, como lo entenderán. Y comunidad sexual en consecuencia es lo mismo, la gente que está en comunidad sexual son voluntarios, voluntarias que están trabajando para que nuestra comunidad tenga una opción diferente de comunicar y también, como tú has dicho, tocar temas que pueden ser profundos, pero de la manera más sencilla. Y tenemos un secreto comunicacional para hacer esto. Ah, dígame, mejor no lo revele. Vale la pena para los comunicadores. Ok. Siempre que nosotros hacemos un programa, imaginamos que tenemos niños de ocho años ahí al frente mirándonos. Siempre. Y listo. Eso nos ayuda a la autorregulación permanentemente, porque sabemos que en Bolivia a cualquier hora, independientemente de los horarios de protección a la niñez, están niños y niñas. Entonces, cualquier programa radial, televisivo, consideramos incluso redes sociales que no deberían estar llegando a las guaguas, deberíamos estar pensando que ese mensaje lo va a leer alguien de ocho años. Marínez, ayer se recordó el día de la no violencia, especialmente en plataformas digitales contra la mujer, haciendo un matiz muy importante en la violencia sexual digital. Hay organizaciones de la sociedad civil comprometidas contra este flagelo, pero es muy difícil poder poder controlarlo. Bueno, yo creo que se hace casi casi una batalla imposible de vencer. Sí, en la medida en la que no nos comprometamos con ello, y que como en las películas antiguas donde habían zombies, habían aquellos zombies que te querían comer el cerebro y decían brains, brains, brains. Y en las actuales también. Sí. En las actuales también. Y había gente que decía, bueno, ya, toma, ya decidía no luchar. Si decidimos encontrar nuestros cerebros y nuestra mente para dárselos a estos zombies, pues no hay, no hay posibilidad. Pero si seguimos luchando y decimos que no nos coman la mente, pues siendo más vamos a poder hacer algo, por lo menos para las guaguas que vienen adelante. El problema no está tan, bueno, sí, también, en que te comen la mente, que te comen la cabeza, sino en la invasión de mensajes que acaban llegándote al corazón. La penetración de los medios de comunicación, y utilizo todos los medios de comunicación en este aspecto, es absolutamente indiscriminada. Sí. La potencia de las imágenes de alto contenido sexual, no necesariamente de una relación, pero sí, imágenes que ya no son eróticas, sino que son explícitamente sexuales. Hay tantos que hablar. Están ahí, están ahí. Sí, sí, es que hay mucho que hablar. Lo hemos hecho alguna vez. Sí, lo que pasa es que como comunidad tenemos que entender que existe la pornografía blanda y la pornografía dura. Esto es importante de saberlo. La pornografía en general ha comenzado hace siglos con la muestra del cuerpo, la graficación del cuerpo, y esto generaba excitación. Sí. Cuando esto dejó de generar excitación, entonces lo que se ha hecho ha sido fotografiar y escribir relatos que generen excitación. Luego, con el avanzar de la tecnología, ya no fue suficiente, vinieron las revistas eróticas, donde generalmente se usaban la mujer y más adelante los genitales de la mujer. Totalmente. Esto dejó de causar impacto. Entonces vinieron las películas con todo el boom de Hollywood y todo, primero las películas eróticas que mostraban ciertos acercamientos, y luego la pornografía abierta, donde se usaba el coito para llamar la atención de la gente. Esto dejó de impactar a la gente. Entonces se comenzó a apelar a lo que los psicólogos llamamos parafilias, es decir, sadismos, masoquismos, pedofilias, sofilias, etc. Pero con el avanzar del tiempo, hasta esto dejó de causar impacto, y con la entrada de las redes sociales, donde ya no era negocio hacer las películas, entonces lo que se ha apelado en las redes sociales es unir la pornografía al prefijo sex. Entonces tú puedes estar buscando información científica, pero te aparece pornografía. Esa es una de las estrategias. Pero la otra estrategia que debe saber nuestra comunidad es que hay la pornografía blanda. Es la simulación de actos coitales, la simulación de orgías, etc., sin que se vean los genitales, sin que se vean desnudos. Está usando una referencia directa a la música, por ejemplo. Sí. Claro, que esto siempre ha estado muy sujeto a la libertad de expresión, ¿no?, de los propios artistas. Y ahí tienes el perreo, ahí tienes el reguetoneo, por ejemplo, que realmente es una forma de cautivar la mente de la gente, porque el ritmo es pegajoso, ¿no?, del reguetón, pero además se supone que es osado al hablar de coito, al hablar de relaciones de pareja, pero además está de la mano de imágenes que simulan estos actos. ¿Por qué es importante que sepamos? Con todo este escándalo que hay en Estados Unidos, con Didi, los reguetoneros famosos, ahí te puedes percatar cómo se ha ido manejando la mente de la gente, haciendo uso de la música, haciendo uso de la imagen, para que tú sigas consumiendo. Entonces, tú ves un perreo, un desfile, un concurso de baile que parece inocente, donde tus presentadores están perreando, entonces te genera este nexo para seguir buscando lo mismo en las redes sociales. ¿Qué les interesa? El click. No nos olvidemos que ese click genera una respuesta automática del cerebro. Es decir, ante un estímulo hay una respuesta. Esto es de Pavlov, de primer año de carrera en psicología. Es decir, estímulo-respuesta. Si tú tienes estímulos sexuales, que no eróticos, hay una diferencia enorme. Sexuales, sexuales pornográficos, que podrían llegar allá a lo burdo, lo acabas incorporando, lo acabas naturalizando, y lo acabas trasladando a tu comportamiento habitual. En el lenguaje, en la forma de expresarte, porque hay una expresión corporal más allá del lenguaje. Es decir, somos seres sexuales, lo cual es fantástico. Maravilloso. Somos seres eróticos, tiene que ser así. También. Pero no deberíamos ser seres pornográficos. No. Hay que arrebatar la sexualidad de las garras de la pornografía. Coincido. Y tú estás hablando de la violencia digital. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que como los chicos y las chicas están con tanto acceso a las redes, entonces hay que seguir trabajando gota a gota, labrando gota a gota este cerebro para que se genere estas dependencias en la búsqueda de estas imágenes. Y desde ahí, generar la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Yo soy educadora y me dirijo en este momento. Y excelente educadora. Y no por tenerla aquí, por el cariño y enorme aprecio y respeto profesional que le tengo. Usted es una excelente educadora. Amo la educación y por eso me dirijo a los profes, a las profes. Y les digo, nosotros cuando educamos a las guaguas, usamos la música. Hacemos rondas, hacemos... Porque sabemos el impacto de la música en el aprendizaje. Músicoterapia y pedagogía musical. Pedagogía. Qué hermosa palabra, pedagogía. Hay que transmitírsela, hay que transmitir este mensaje a los y las comunicadoras. La música tiene un impacto en el aprendizaje muy grande. Entonces, ¿realmente les parece inocente que redes de trata y tráfico hagan uso de la música? No es inocente. No es inocente. ¿A qué se refiere, perdón? Que a las redes de trata y tráfico con fines de explotación sexual les interesa que ciertos contenidos, como estos pornográficos, estos contenidos de consumo del cuerpo, entren a la mente de las personas. No, de acuerdo. Entonces, no es casual... Perdón, no veo la relación. No es casual que se popularicen ciertos ritmos que generan estas respuestas que tú hablabas y mayores búsquedas de espacios y, por lo tanto, se caiga en redes de trata a través de lo digital. Podemos debatirlo. Son las 10 de la mañana con 17 minutos, Marinés Salazar, aquí en los estudios de Red Compañera. Ahora, cuando aparece Elvis Presley, estoy hablando de fines de los años 50, todos aquellos movimientos pélvicos de Elvis fueron interpretados en su momento como un mensaje muy erótico, no erótico, decían que era pornografía. Inclusive algunos sectores muy conservadores del sur de los Estados Unidos, de donde venía Elvis, porque él provenía de ahí, de Memphis, de Tennessee, destruyeron su música. O sea, la prohibieron. Lo mismo le hicieron a Jerry Lee Lewis y a otros cantantes de rock and roll que rompieron ciertos esquemas conservadores en la cultura estadounidense. Y entonces, claro, si lo vemos ahora en perspectiva, tú dirás, comparado con lo que tenemos ahora, aquello sí era un baile de niños. Bueno, y lo puedes ver en el tango. Y lo puedes ver en los guayños. Ahí está. Y lo puedes ver en cualquier tema. O sea, no usas los guayños necesariamente con un ritmo, perdón, con un contenido caliente en cualquier época. No usas las tonadas con un contenido caliente en cualquier época. Ok, porque hay un ritual de procreación, de apareamiento. En fin, esto es cultural, esto es antropología. Sí, entonces, eso es lo que hemos ido perdiendo de vista nosotros. Y por lo tanto, decía, esta relación de redes de trata y tráfico, esta relación con música, con consumo, llegada a los jóvenes a través de medios digitales, no es casual. Porque, además de los bailes de pornografía blanda, tienes letras que dicen, dale duro contra el muro, tú eres mi perra, ponte de cuatro, etcétera, etcétera. Y cuando yo hablo de esto con los chicos y las chicas que están en colegios, me dicen, ah, pero eso ya es antiguo. Sí, no, ahora ya hay un poquito más de sofisticación. Lo voy a poner entre, ¿no, Gaby? Lo voy a poner entre comillas. Entonces, no quiere decir volver a una era medieval, no quiere decir cubrir el cuerpo, no quiere decir dejar de disfrutar la música, pero hay que pensar para qué está siendo usada y cuáles son los nexos justo con esto que estamos hablando, que es la violencia en general, la violencia digital y la violencia sexual. Ahora mismo hay páginas que venden, es decir, que venden sexo, permanentemente, ¿no? Yo creo que debería entrar en trata y tráfico de personas, pero es una opinión muy personal, no quiero herir ningún tipo de susceptibilidad. Cualquier niño, cualquier niño que tenga un celular puede entrar a una página, a las páginas que ofrecen servicios de comercio sexual, ¿no? Sí. No me gusta utilizar la palabra prostitución, me parece extremadamente dura, pero es eso, básicamente, ¿no? Y los chicos entran y llaman por... Es decir, estoy, he realizado una investigación al respecto y evidentemente es terrible, ¿no? Sí, yo no tengo miedo de decir que hay este nexo, porque en la ley contra la trata y el tráfico, uno de los artículos dice que es un delito tener, grabar, pasar, vender, reproducir pornografía. Bueno, está legislado, sin embargo, todavía en nuestro país tenemos algunas páginas que están autorizadas desde la ATT. Tenemos todavía algunos canales que están autorizados en los canales de red. Lo que pasa es que el comercio sexual está presente, es decir, hay un comercio sexual digital, esto está presente y no está regulado, no está normado. No, no. Cualquier niño, cualquier menor de edad, no me gusta el concepto de menor, pero cualquier niño puede ingresar a estas páginas y entrar en contacto con una trabajadora sexual que, en fin, está haciendo su trabajo y yo esto jamás lo voy a condenar. Sí. Porque es un trabajo noble en muchos casos, ¿no? Es que es diferente el trabajo de prostitución que lo ejerce una persona en plena decisión si es mayor de edad a el proxenetismo. Sí, pero a lo que yo le digo, de acuerdo, pero ese es otro territorio, Marines, otro jardín. Yo me refiero que al acceso que un menor, que un niño o una niña pueden tener a este tipo de trabajadoras sexuales. Sí. Que ellas dicen, ellas me lo han dicho, nosotros detectamos cuando es una persona adulta a cuando es un menor que busca simplemente, no sé, explorar o morbosear, ¿verdad? Sí. Nosotras nos damos cuenta. Entonces, inmediatamente los bloqueamos, sabemos que cuando nosotras ponemos un anuncio en una de estas páginas, sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Entonces, tú pones un teléfono, un celular, con una imagen, normalmente sugestiva, de la trabajadora sexual, porque es su negocio. Claro, así es. Y ahí entra un niño que entra a esta página, además, los mecanismos de control son irrisorios, porque te dicen, eres mayor de edad, aceptar o rechazar. Claro, tú eres menor y le pones a aceptar. Lo mismo que pasa en las redes. Es lo mismo que pasa en las redes. Al no haber una regulación, una norma, el terreno es absolutamente fértil para desarrollar todo tipo de parafilias o de perversiones. Sí. Mira, a mí me preocupa más que el anuncio de una trabajadora sexual todo lo que está pasando como pornografía blanda. O sea, me preocupa muchísimo más cuando estamos viendo programas televisivos, cuando estamos viendo noticieros, revistas, a cualquier hora manejando el cuerpo de las personas, especialmente de las mujeres a nivel comercial. ¿Qué pasa con este consumo? A ver, estamos hablando de algo difícil de entender, pero importante de hacerlo, la violencia simbólica. El consumo de los cuerpos de las mujeres posiciona a las mujeres como objetos, como objetos de exhibición, como objetos de reproducción, como objetos de explotación y como objetos de sacrificio. Entonces, cuando nosotros entre novelas, entre revistas, comenzamos a ver esto, normalizamos mentalmente y actuamos en consecuencia. Entonces, cuando una sociedad se pregunta, ¿pero por qué hay mujeres que desfilan en pasarela? Ellas quieren. Y sí, ellas quieren. La pregunta es, ¿por qué quieren? Porque hay un Miss Universo o Miss Mundo. Exacto. Hace poco acabamos de verlo. ¿Por qué yo quiero compararme con una persona Miss Universo? Porque mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoeficacia, desde pequeña ha sido socavada para hacerme sentir menos. Entonces, desde ahí, yo quiero. Yo quiero competir con ella, quiero competir con ella para tener tu atención. Pero, ¿por qué tú quieres ser el que elija? Porque desde pequeño también, desde una violencia simbólica, se te ha posicionado como instrumento de consumo, de control, de ataque y de procreación. Porque estás en una sociedad extremadamente patriarcal, que asocia a todos esos patrones, justamente con la dominación de la mujer. Ese es el patriarcal. Y el sometimiento. Es decir, es el sometimiento y la dominación de la mujer. Y no por parte tuya, como hombre Ramón, sino por parte de todo un sistema. Todos somos parte de una estructura. Es decir, aquí no hay que... Hay quien tiene mayor formación, menor formación. Lo aclaro porque muchas veces la gente escucha patriarcado y dice, ¡ay, no, otra vez estas mujeres ya se están viendo contra los hombres! No, es que nos llaman feministas. A mí me han dicho, no, Ramón, tú eres feminista. Yo soy del Barça, nada más. Es lo único que me interesa. Pero lo demás, yo no tengo ni partido político, ni me interesa. Así es. Lo tengo que conocer, igual que esto, que es un tema social. ¿Qué me interesa? En el tema de la violencia, estos dos lugares de un hombre, instrumento de procreación, tengo que desparramar mis espermatozoides por donde pueda para probar mi virilidad, de control. Tengo que ser macho, macho, macho para controlarme y controlar, de consumo. No puedo tener una sola cosa, entre ellas una sola mujer, para ser hombre, ¿no? Y desde esta complementación con este objeto de explotación, sacrificio, exhibición, inicialmente se generan relaciones románticas que parecen muy tiernas, ¿no? Hazme tuya, eres mía, yo te voy a dar todo, sí, a mí me ha elegido, etcétera. A esto responde. Pero cuando estos lugares no son cumplidos como el sistema patriarcal lo solicita, ahí vienen las rupturas. Y esta persona dice, oye, un ratito, no soy tu reloj, no soy de tu propiedad, no soy un objeto. Yo pienso, quiero irme, quiero hacer por mí. Este otro intenta y dice, pero ¿para qué? Yo doy, yo protejo, yo, etcétera. No, igual quiero irme. Entonces, esta función, al no ser cumplida mentalmente, lleva a esta persona a decir, no te vas a ir. Y ahí comienzan las tensiones violentas. Correcto, correcto. Y termina diciendo, primero muerta que de otro. Esa frasecita de primero muerta que de otro es como si tu reloj te dijera, me voy, y tú le dices, primero muerto que de otro. O voy a cambiar la pila también, ¿no? Es decir, continuando con las metáforas. Entonces, esto es lo que estamos viendo en estas relaciones. Ahora, a esto se ha sumado todo este movimiento digital que sigue posicionando y con más fuerza a las mujeres como objeto y a los hombres como instrumentos. Porque no nos olvidemos que cuando estamos hablando de objetos, 10 y 27 ya de la mañana, cuando estamos hablando de objetos, estamos hablando de productos, que son de compra y venta. Es decir, el momento en que tú te pones un rótulo, que tú ya te estás vistiendo, que te pones una corbata, que estás ante una audiencia, ya estás vendiendo un determinado tipo de producto asociado con una imagen. Así es. Y este merchandising ha llegado a lo sexual. Es lo que más explota. Y lo que a mí me preocupa es que está al alcance de niños que no tienen la formación educativa para poder enfrentar ese tipo de contenidos. Uno, no hay un marco regulatorio. Dos, que no quiere decir regulación, no significa ir contra la libertad de expresión, por favor. Así es. Es normal, nada más. Así es. Y en tercer término, la falta de educación en los hogares. ¿Cuántos niños y niñas tienen primeras experiencias sexuales de masturbación viendo videos a través de las plataformas? Claro. Tienes padres, madres que no quieren una educación integral de la sexualidad que les guíe adecuadamente en su desarrollo natural, pero los dejan con un celular y su educador principal es la pornografía. Ahí tenemos que pensar muchísimo sobre la información que les estamos dando a los chicos, a las chicas. Tenemos que pensar muchísimo que, por ejemplo, yo digo, la sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Con genitales o sin ellos tú no dejas de ser sexual. Porque desde el momento en que tienes cerebro y tienes raciocinio, ya sexualizas todo. Sí, porque es parte de la vida. Es que es normal, por favor. El erotismo es la búsqueda y el disfrute consciente del placer. He llegado cansada y nuestra compañera me ha dado un vaso de agua. Esto es absolutamente erótico porque te genera placer. Pero el erotismo puede dirigirse también a una relación de pareja. Chequeo, me responden, siento sensaciones placenteras. Está bien. Todo el tiempo, seres humanos, hombres, mujeres, transmitimos, y quienes no se consideren encasillados en ningún género, transmitimos erotismo. Sí, debería ser. Es un juego de seducción permanente. No necesariamente de seducción. La seducción es una parte del erotismo. Sí, es correcto. El erotismo es el disfrute del placer. El goce, el goce. Sí. Ahora, puedes jugar con la seducción en un tema de pareja, ¿no ve? Pero en una relación de pareja asimétrica. Sí. Cuando esta, con una relación simétrica, cuando esta es asimétrica, ahí ya tenemos delitos. Por ejemplo. Es decir, sí, y no vamos a entrar en ese jardín ahora porque son las diez y media. Esto lo vamos a dejar cuando ya tengamos más elementos que nos puedan llevar a cómo, es decir, cómo darte cuenta que tú tienes que seducir a un igual. O alguien que es de tu propia edad. Un adulto que seduce a un menor. Claro. Es tu pro. Es tu pro. Ya está. Listo. Está definido. La seducción de un menor es estupro. Así es. Hay un tipo legal y eso se tiene que respetar. Marina, estoy hablando. Pero, quiero cerrar. 30 segundos. ¿Cómo apoyas esto? Cuando dices, tiene 17 años, la canción dice, tiene 17 años, la canción dice, es a mi chiquilla, la canción dice, baby, baby, estás apoyándoles tú. De acuerdo. Puedes combatir con educación. Para eso estamos. Para eso está la formación. Para que alguien que tenga un poquito de idea, no nos olvidemos que una canción sigue siendo arte. Entonces, tú lo que tienes que tener es la capacidad, lo que debes tener es la capacidad para discriminar lo positivo del arte, el mensaje y el receptor. Así es. Una persona formada, educada, va a saber hacerlo. Una persona no educada, no va a saber. Entonces, va a ser el receptáculo de un millón de mensajes encontrados que en un momento van a llegar a un punto de quiebre, van a chocar y pueden llegar a una convulsión en la mente de esta persona. Sí, sí. Y dependiendo de qué educación. Nosotros eduquemos a nuestras guaguas para que tengan una mirada bien amplia, bien crítica. No dejemos que se eduquen en la pornografía. Para eso vamos a seguir trabajando. ¿Y de qué vamos a hablar el próximo domingo en Comunidad Sexual? Yo creo... Ya que puede hacer una... no pasa nada, ¿eh? Muy bien. Les invito a que el domingo compartamos lo que es justamente la pornografía. Tenemos el domingo el análisis de quiénes consumen pornografía, por qué se consume pornografía y cómo impacta nuestra vida. Así que fue un tema muy lindo. Simplemente, Marinés, ok, tenemos a Félix esperándonos en línea, en directo. Simplemente decirles una cosita, ya que estoy con Marinés aquí. Del 100% de una producción pornográfica, el 90% es falso. Claro. Es decir, el 90% es actuado. Ya está. Así es. Dejaremos para que Comunidad Sexual el próximo domingo a las 10 de la noche. A las 10 y media de la noche, Comunidad Sexual, Canal 7, ahí compartimos. Y si no han visto, el sábado siguiente a las 11 de la noche. Fantástico. Estaremos muy pendientes, Marinés. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de Sinerción. Seguiremos dialogando aquí también.